Hemos propuesto la creación de la Guardia Nacional. Su objetivo será optimizar el aprovechamiento de todos los recursos con los que cuenta el Estado mexicano en materia de seguridad. Sus integrantes serán preparados para una tarea civil mediante una capacitación militar especial. Será, como saben, una agrupación que estará bajo el mando directo del Poder Ejecutivo Federal, pero estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y el mando operativo recaerá en un militar. Su misión será el mantenimiento del orden público y garantizar la seguridad de las y los mexicanos. Y, finalmente, a propósito de la Guardia Nacional, deseo compartir con ustedes una reflexión. No siempre los grandes cambios son comprendidos inmediatamente. De hecho, cambiar la lógica para interpretar los acontecimientos tomará más tiempo que el impulso a otros cambios. Lamentablemente, quienes critican la iniciativa de la Guardia Nacional bajo el argumento de la supuesta militarización del país pretenden convertir su preocupación en una irrefutable certeza. Esa preocupación se debe mucho al merecido recelo histórico de la ciudadanía hacia los anteriores gobiernos por su hipocresía y falsedad. Ello se ha vuelto terreno fértil para la incredulidad hacia las decisiones del gobierno y para la construcción de escenarios hipotéticos. Pero nuestro gobierno no ha dado lugar, ni dará jamás, a ser merecedor de un recelo similar. No somos iguales. Ahora existe una diferencia crucial. Nosotros no tenemos necesidad de engañar al país, ni a las y los mexicanos. Todos los argumentos hasta hoy esgrimidos pierden sentido en el contexto de un gobierno como el del presidente López Obrador.